Muy buenas noches, una vez más, y les agradecemos profundamente la diferencia que tienen semana a semana de observar este, nuestro humilde programa. Como ven, hoy estamos nuevamente con, nada más ni nada menos que con el doctor Aurelio Chamorro, una eminencia, no solamente, por supuesto, aquí en la región de Murcia, donde estamos, sino en toda España. Con él hoy vamos a hablar de la crisis del sentido de la vida, no vamos a hablar del sentido común, no vamos a hablar de los sentidos, el gusto, el olfato, en fin, vamos a hablar del sentido de la vida. Pero antes también queremos hacerles una aclaración, les hemos dicho hasta el cansancio, porque muchas veces, digamos que por la calidad de los invitados que nosotros traemos, podría parecer que nosotros queremos hacer algún tipo de proselitismo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, social, desde el punto de vista deportivo, y esto lo tengo que decir, porque lo repito muy asiduamente, desde el punto de vista deportivo no es necesario hacer ningún tipo de proselitismo, porque todos ustedes, los españoles, saben perfectamente bien que el mejor equipo del mundo es el club atlético Peñarol de Montevideo, Uruguay, muchísimas veces campeón uruguayo, muchísimas veces campeón del mundo y campeón de la Copa Libertadores de América. Y también tenemos que aclarar que no somos machistas en ningún sentido, pues nosotros, hombres y mujeres, somos seres humanos que poblamos la tierra, somos todos iguales, pero eso sí, convendrán conmigo que si las mujeres en realidad no existieran, el dinero no tendría sentido. Buenas noches, ¿no es cierto? Buenas noches Milton, ¿qué razón llevas? Muy bien. Bueno, hablamos de conciencia, y hoy vamos a enrabar esa conciencia con el sentido de la vida, porque nos explicaba muy bien, y al televidente le ha quedado muy claro, lo de la brújula, lo que nos indica el camino que debemos seguir, pero en realidad, en cuanto al sentido de la vida, nosotros sabemos, conocemos, a dónde podemos o a dónde debemos llegar en ella. Pues deberíamos saberlo. No tendría mucho sentido usar una brújula sin tener claro a dónde pretendemos llegar. Pero precisamente esta cuestión del sentido de la vida tiene una actualidad vibrante, porque el pensamiento moderno, pues, sufre una grave crisis de sentido. Quiero decir que la idea que se tiene acerca del sentido de la vida, muchas veces no corresponde, no corresponde con lo que realmente es. ¿Por qué? Razones puede haber muchas. Básicamente, la filosofía moderna, en un cierto escepticismo, acerca de la capacidad de la razón para descubrir la verdad, ha renunciado a la búsqueda de una verdad objetiva, acerca de todo. El relativismo, el materialismo, hacen que efectivamente se persigan objetivos que están muy lejos de responder a los interrogantes principales, fundamentales de nuestra existencia. Cuando se desconoce la identidad del ser humano, queda sin sentido la pregunta sobre el sentido redundando. Y, por tanto, si por sentido entendemos que hay un origen y un destino y que estamos ahora en el camino, no tendría sentido hablar del camino sin referirnos al final, a la meta. Entonces, entiendo lo que me estás queriendo decir. ¿Vos me querés decir? Por ejemplo, he tenido a lo largo de mi vida gran cantidad de amigos que se proponían una meta, querían llegar a algo, pero evidentemente, para llegar a esa meta, entiendo entonces, según lo que vos estás diciendo, es que ellos, antes de proponerse esa meta, deberían conocerse a sí mismos, conocer, entonces, su verdadera identidad para saber si aquello que se proponen, a mí me hubiera encantado ser campeón del mundo de golf, pero no metía la pelotita ni de casualidad. Entonces, ¿eso es lo que nos estás queriendo decir? ¿Que debemos conocer, antes de proponernos la meta, nuestra verdadera identidad? Pues, esa es la respuesta, esa es la cuestión. Si nosotros no conocemos, no tenemos claro lo que estamos llamados a ser, no sabemos quiénes somos. Y para saber quiénes somos, tenemos que saber también de dónde venimos. Estamos hablando de un camino, estamos hablando de un camino, que hay un origen y que hay una meta. La cuestión está en qué posibilidades tenemos de descubrir realmente nuestra identidad. Porque ahí está el secreto. Si nosotros nos propusionamos una meta que no corresponde a quiénes somos, aunque la alcanzáramos, habríamos fracasado. El secreto está en conocer hasta qué punto podemos saber quiénes somos. Básicamente, las personas se reconocen a sí mismas cuando se miran en un espejo. Y según el espejo en el que uno se mire, pues descubre una imagen u otra. Hay espejos complacientes, hay espejos que deforman mucho la imagen y nos dan una idea equivocada. Y habría que preguntarse, ¿hay algún espejo fiel en el que el ser humano realmente acierte con su identidad? Y yo te respondo, lo hay. Y ese espejo no puede ser otro más que el mismo Dios, el creador, el que nos ha diseñado, el que nos ha puesto en la vida, nos ha dado la vida. Y precisamente, el mismo es el que nos ha revelado, nos ha desvelado quiénes somos. No podríamos saberlo de otra manera. Y me puedes preguntar, ¿cómo, en qué momento Dios nos ha descubierto nuestra identidad? Pues, precisamente, cuando Él ha querido, ha tomado la decisión, por decirlo así, al humano, de debutar en nuestra historia humana, de hacerse visible, se ha hecho visible como ser humano. Con esto, aparte de darse a conocer Él, nos ha dicho claramente, sois imágenes mías. Estáis hechos como réplicas mías, y quiero que hagáis mis veces en el mundo creado, en la creación. Por tanto, solamente atendiendo a lo que nos dice Dios, podemos saber quiénes somos, de una manera objetiva. Por desgracia, hoy es infrecuente que la gente conozca esta identidad, esa relación inexcusable o singular con Dios. Porque Dios anhela compartir su vida con cada uno. Cuando uno desconoce esto, ignora su identidad. Es como si tuviese un Alzheimer. Ha olvidado, no tiene las noticias de quién es, y por tanto, está perdido en la vida. Es que justamente, por estas últimas palabras que me estás diciendo, yo estoy recordando una anécdota. Una anécdota que le costó muchísimo dinero a un amigo. Un amigo que lo conocieron mucho aquí en la zona de la región de Murcia. Un jugador de fútbol que actualmente vive en Estados Unidos, en Nueva York, desde hace muchos años. Fue jugador de Caravaca, fue jugador de Ciesa, en fin, Jorge Trianón. Él conocía muy bien su propia identidad. Entonces, al conocerla, siguió una carrera futbolística de éxito en Montevideo, en Uruguay. Después nosotros tuvimos la suerte, porque es una gran persona, de traerlo a España, hasta que terminó su carrera y se fue, reitero, a Estados Unidos. Pero, tiene un hijo, hoy ya con 26, 27 años, que se puso a jugar al fútbol allí en Estados Unidos. Claro, y el entorno en el cual George, George Trianón, jugaba, era un entorno muy bajo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico. Evidentemente, el fútbol de los Estados Unidos. Y destacaba, y ganaba copas, y ganaba medallas. Entonces, le pidió, o más que le pidió, le obligó a su papá, a que lo enviara a Montevideo, Uruguay, a entrenar con el Peñarol de Montevideo. Pero, claro, el entorno en el que él estaba, en Estados Unidos, era la A. Y Montevideo era la Z, desde el punto de vista futbolístico. Entonces, te digo todo esto, el padre adquirió un apartamento en el mejor barrio de Montevideo, se quedó en Estados Unidos, le pagó la manutención, gastó, hasta que al cabo de los dos o tres meses, el pibe volvió a Estados Unidos porque no servía. Entonces, todo esto te lo cuento, se lo cuento a los televidentes, porque es factible entonces, como vos en algún momento dijiste, el confundirnos, el confundir nuestra propia identidad. No solamente es factible, sino que es muy frecuente. Es muy triste que a lo largo de toda una vida, el ser humano no llegue a saber siquiera quién es. Pero ocurre, y ocurre precisamente cuando uno se deja acondicionar por una visión materialista de la vida, y entonces, comparándose con las criaturas que ve alrededor, pues ve que quizás los más próximos a nosotros son a lo mejor los primates, y acaba considerándose como un animal evolucionado. Cuando eso ocurre, el hombre está renunciando, de algún modo está despreciando, pues lo más importante de su vida, y es su condición trascendente. Cuando el ser humano explica, entre comillas, todo lo que es su vida por cuestiones biológicas, llega un momento en el que, claro, todo en su vida acaba con la muerte corporal, con la muerte, porque aparentemente presentan como progresos cualquier avance que establezca una relación entre la actividad intelectual y la actividad cerebral, lo presentan como un progreso prácticamente tratando de eliminar la existencia de espíritu. Pues cuando eso ocurre, y el ser humano se tiene a sí mismo por un animal, prácticamente quizás más inteligente, pero no demasiado diferente, pues entonces, lógicamente, está confundido. Y si está confundido, es imposible para él el proponerse la realización personal, porque ignora quien es, y por tanto ignora quien está llamado a ser. El ser humano, como sabe muy bien, no puede alcanzar ninguna meta que no se proponga, y no puede proponerse ninguna meta que no conozca. Lo que quiero decir es que, en cuanto que el ser humano ignora, desconoce su identidad, prácticamente está frustrando sus posibilidades de llegar a ser quien de verdad es, de lograr su mejor yo. Bueno, hablando, Aurelio, de realización personal, entonces, todos sabemos que la vida es un camino, que nosotros tenemos que transitar, es una carretera, desde donde hay una partida, y hay un final, hay una meta, hay un destino. Entonces, ¿hasta qué punto ese destino es decisivo, entonces, en nuestra realización personal? Pues, el conocer la meta a la que aspiramos es fundamental. Digamos, es decisivo, porque de algún modo es el motor que nos va empujando a lo largo del camino. Un atleta, hablando de deporte, no haría ese esfuerzo mantenido, sacrificado, si no mantuviese en su ánimo la posibilidad de lograr un triunfo, ¿verdad? Bueno, a mí, ese ejemplo que has puesto del railio, del recorrido de un viaje, me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante, porque yo entiendo que a cada uno de nosotros se nos asigna un coche, nosotros no lo elegimos, digamos, son nuestros talentos personales, se nos da un punto de partida, un comienzo en la vida, que tampoco lo elegimos. A cada uno de nosotros se nos asigna un recorrido que vamos descubriendo a medida que avanzamos por él, pero que tampoco sabemos lo largo que va a ser, ¿verdad? Se nos colocan una serie de carteles con normas de tráfico, que tampoco las inventamos nosotros, nos vienen dadas. Y en ese recorrido, precisamente en la medida en que nosotros vamos respetando esas normas, usando, digamos, nuestra inteligencia para avanzar en el camino, en esa misma medida nos vamos realizando, vamos haciendo ese recorrido vital. Por eso te decía que veo importantísimo, veo muy interesante este concepto, aunque realmente luego podría plantearse alguna duda acerca de qué comparación hay entre el camino de la vida y un recorrido en vehículo. Supongo yo que habrá quien se plantee que si todo nos viene dado, o casi todo nos viene dado, qué importa nuestra, en qué consiste nuestra libertad personal. Pero bueno, eso sí que lo comentamos ahora después. Yo lo que quería confirmarte, o asegurarte, es que es indispensable, es indispensable tener muy claro el final, porque sin tenerlo muy claro uno no tendría las energías espirituales necesarias para tratar de alcanzarlo, y nadie alcanza una meta que no se propone, libremente. Sin embargo, mucha gente en la práctica hoy día vive entendiendo que son libres, pero bastante condicionados por sus apetitos inferiores. Ahora, nos explicaste a todos muy bien, hace 15 días, el problema de la conciencia, sobre todo la conciencia moral de la gente. Entonces, yo te preguntaría, hoy en día, vos me corregís si me equivoco, hay una crisis, pero ya no solo una crisis económica, una crisis de sentido. Entonces, ¿qué papel juega la conciencia de cada uno de nosotros en esa crisis de sentido que estamos lamentablemente viviendo? Bueno, pues mira, te puedo explicar que en ese ejemplo que acabo de ponerte anteriormente, acerca de esa comparación entre la vida, el sentido de la vida como un recorrido, y te he explicado los matices, como nosotros no somos los que elegimos recorridos, ni coches, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿dónde encajaría ahí la conciencia? Pues mira, la conciencia, en ese viaje de la vida, sería como un navegador, un navegador, un tontón, tontón, que... Un GPS. Un GPS, que está controlado por GPS, ¿eh? Exacto. Como la conciencia, que también es un dictado de Dios, y el tontón es un dictado de satélite, ¿eh? Pero en ese dictado se nos va indicando lo que debemos hacer en cada momento del camino. GPS dice, el GPS te indica en 300 metros, gire a la derecha. Y realmente, ese dictado, si nosotros lo seguimos, nos permite con total seguridad llegar al destino. La conciencia es el GPS, es el navegador, ¿eh? Pero, evidentemente, uno puede prestar toda la atención al navegador, o quizá no. Ahí está un poco el tema de la libertad. Pero ahora, Aurelio, y acá, no voy a disentir, pero de todas maneras, te voy a hacer una pregunta que me parece importantísima. Vos decís, se nos ofrece el coche, se nos hace el cambio de aceite, se nos llena el tanque de gasolina, todo. Nos dan todo para recorrer ese camino de la vida, se nos marca un destino personal, y todo. Perfecto, para llegar a una meta. Pero entonces, Aurelio, ¿en dónde queda, y esto es lo que quiero que me explique muy bien, nuestra propia libertad personal? Pues es cierto que podría parecer que con todo dado, incluso con el navegador, que nos va indicando estrictamente, y dice, bueno, entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué es lo que yo pongo, lo que yo quito? ¿Dónde está mi libertad? Pues a mí toda la libertad está precisamente en la capacidad personal de llevar el volante. ¿Quién lleva el volante? ¿Quién cambia de marchas? ¿Quién atiende o desatiende las indicaciones del navegador? La libertad es la capacidad de conducir bien, de hacer una conducción perfecta, la posibilidad de atender a todas las indicaciones del navegador, o no, porque uno podría perfectamente estimar que ese recorrido no le atrae demasiado y que prefiere salirse de la carretera y hacer un camino personal, diseñar su propio recorrido. Claro, en alguna ocasión, hablando contigo, pues comentábamos que la libertad es como el dinero, que sirve para gastarlo, porque el dinero en sí mismo no nos da gran felicidad, nos da felicidad cuando lo convertimos en cosas. Pero ese dinero, precisamente esa libertad, nos sirve para comprometernos y somos libres en la medida en que somos capaces de mayores compromisos. Y cuanto mayor es el compromiso que hemos asumido, más condicionados estamos. O sea, que la libertad, aunque aparezca en este ejemplo que hemos puesto como algo que se escapa, como algo que prácticamente casi casi no tenemos, es importantísima, hasta tal punto que el mismo Dios, con todo su poder, no puede elegir por nosotros. es una señal inmensa de nuestra dignidad. Ahora, vamos a poner, a suponer, entre comillas, el verbo olvidar. Y si se olvida que nosotros nos estamos dirigiendo a una meta, entonces, y confundimos, entonces, el camino con el destino al que debemos llegar. Pues, esa es la realidad de nuestros días, por desgracia. Cuando una persona no tiene una meta definida en su vida, el momento presente se convierte en la meta. Y, por tanto, el viaje, en lugar de ser un medio para llegar a algún sitio, se convierte en el mismo destino. Quiere decir que uno ya no tiene un motivo de peso para sacrificarse por nada. Su única razón, su único objetivo va a ser el disfrutar de un viaje placentero. Disfrutar de un viaje placentero eligiendo los caminos que le parecen más cómodos y más vistosos, paisajes bonitos. eso necesariamente supone es una manifestación muy clara de esta crisis de sentido de la que hablamos. cuando una persona no aspira a una meta el kersetupanum funciona por metas. Cuando una persona no aspira a una meta entonces va a la deriva de sus deseos. Y cuando uno va a la deriva de sus deseos lógicamente no llega a su destino porque la gravedad siempre nos chila hacia el suelo y nosotros estamos llamados a elevarnos hacia el cielo a ir contra el corriente. Para terminar porque ya no ha sido el tiempo se me ocurre hacerte una pregunta que me parece también importante y lo de importante te lo digo entre comillas también. ¿Por qué? Porque si lo importante y lo importante entre comillas para muchos es pura y exclusivamente el camino. Entonces ¿para qué queremos tener un navegador? ¿Para qué queremos tener entonces un tontón un GPS que nos guíe en nuestra vida? Pues ese es el secreto de la crisis moral que estamos viviendo en nuestros días. Es decir cuando realmente alguien no se dirige a un fin determinado cuando uno va en carretera y en realidad solo quiere disfrutar del viaje ¿qué sentido tiene que tenga un navegador? Como tú muy bien has dicho. Puede hacer dos cosas puede primero no prestarle atención lo oye de fondo pero prácticamente no le hace caso pero llega un momento en el que le puede resultar un poco hasta molesto esa indicación no a la izquierda y tú pues no a la derecha. El navegador tiene una ventaja muy grande y es que incluso cuando tú te equivocas y te vas por un camino distinto él se reprograma para volverte al camino principal pero hay una condición que yo creo que es decisiva y es que ese navegador debe estar actualizado si uno no tiene el mapa de carreteras las indicaciones de tráfico muy bien impresas en el navegador aunque tú lo sigas te equivocas ¿qué quiero decir con esto? que no basta con tener una conciencia hay que tener formada la conciencia actualizada distinguiendo bien lo que está bien y lo que está mal y bueno y llega un momento en cuando uno ya se cansa de estar soportando esa voz insistente del navegador lo apaga porque dice ya no quiero si yo no estoy dispuesto a seguir tus indicaciones prefiero hacer lo que me dé la gana y eso es lo que pasa hoy día por desgracia hay mucha gente que ha acabado por anestesiar la conciencia porque nadie puede soportar como decíamos el otro día también el vivir constantemente con ese remordimiento de saber que no está haciendo lo que debe por tanto se apaga el navegador y ya uno a sus anchas se mueve diseña sus circuitos y porque no puede cambiar de coche pero casi casi lo intenta muy bien muchísimas gracias a ti bueno además dentro de 15 días volveremos a deleitar a la audiencia con todo lo que nos traes cada 15 días y para terminar con este bloque simplemente decirles algo muy humilde porque es algo que nosotros hemos hecho en el camino de nuestra vida nosotros hemos tratado de convertir nuestras ilusiones en metas en una meta puesto que si ustedes no hacen esto seguramente vuestra vida entonces no tendría sentido unos segundos y seguimos con nuestro programa de hoy vamos a ver vamos a ver